Contra lo que pudiera pensarse, el proceso de militarización de la seguridad pública en México no comenzó en el sexenio de Felipe Calderón, sino en el de Ernesto Zedillo. Es decir, si nos atenemos a la narrativa del régimen en el poder gubernamental, podría afirmarse que la militarización fue prohijada en el periodo neoliberal. Lo que quizá nadie entiende es que haya sido el actual, el primer gobierno definido de izquierda o progresista, el que hiciera de la militarización una política de Estado para combatir la delincuencia y criminalidad. El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea son instituciones creadas para defender la integridad de la nación frente a amenazas extranjeras y preservar la seguridad nacional, por lo cual su personal tiene una formación fundamentalmente bélica, esto es, su misión es estar listos para la guerra. En 1996, sin embargo, y en medio de los cambios globales que comprometían la seguridad interior, el gobierno de Zedillo decidió incorporar a la Sedena y a la Armada de México al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por esos años, y como consecuencia del levantamiento armado en Chiapas, los asesinatos políticos, el crecimiento del narcotráfico y del negocio ilícito de armas, los militares fueron expandiendo su presencia y participación en tareas de seguridad en todas las regiones del país. Un grupo de 167 legisladores, de acuerdo con una investigación de Manuel Rosado para el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, promovió la acción de inconstitucionalidad 1-96. Alegaban, por esos años, que la participación del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública violaba el artículo 129 constitucional, que señala que en tiempos de paz, los cuerpos castrenses solo pueden desarrollar actividades conexas a la disciplina militar. Sin embargo, la Corte resolvió que sí podían participar en estas funciones, siempre y cuando hubiera una petición expresa de las autoridades civiles y estuvieran bajo el mando de aquellas. En el año 2000, se inauguró el periodo de la alternancia. Vicente Fox creó la Policía Federal Preventiva y echó mano de las Fuerzas Armadas para conformarla. Y con Felipe Calderón comenzó una serie de cambios de nombre, de funciones, de adquisiciones de esta institución de seguridad civil que siempre se dijo se buscaba profesionalizar y robustecer para regresar a los militares a sus cuarteles. A contracorriente, en 2019 se extinguió la Policía Federal y se eliminó de tajo esa promesa política. Hoy la seguridad pública en el ámbito federal está completamente militarizada. La Guardia Nacional no es ni ha sido un cuerpo de seguridad pública civil. Y sí, como se pretende, se pasa ahora a la Serena. Nada cambia, porque en esencia es una institución que desde su creación ha estado superitada a mandos castrenses, contradiciendo claramente el mandato de la ley suprema de nuestro país. Soy José Raúl Reyes. Saludos amigos.